El examen de la estética de la recepción de acuerdo con los planteamientos de uno de sus dos fundadores, Volgan Isser. Volgan Isser, como ya hemos dicho, es, junto con Haus, la figura más representativa de esta escuela de costanza o de la estética de la recepción, y sus obras principales son dos, las tituladas, La estructura apelativa del texto y El acto de leer. Con Haus hemos visto, primero, que el texto solo tiene un sentido efectivo y no sólo potencial como lo es, perdón, solamente tiene un sentido efectivo cuando es leído y no potencial cuando es propio del texto. Y segundo, y por tanto, su sentido, al no estar dado en el texto con una cualidad objetiva de éste, se da como resultado, el sentido efectivo se da como resultado del encuentro o interacción entre el texto y el lector. Con relación a estas dos conclusiones, se plantean a su vez estos dos interrogantes. Primero, ¿cómo ha de estar constituido o estructurado el texto? ¿Para qué? Después de haber sido fijado por el autor, permite la intervención del lector y, asimismo, una pluralidad de lecturas. Se trata de la cuestión de la naturaleza o estructura del texto. Es decir, para que se dé esta intervención del lector o esta pluralidad de lecturas, es necesario que el texto tenga una determinada estructura que es como la que habremos de ver, la que hace posible esta diversidad de recepciones. Por tanto, hay una relación entre la estructura del texto y las posibilidades de recepción de este texto. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión o el segundo interrogante sería este. ¿En qué consiste propiamente esta intervención del lector en el proceso de recepción o de lectura? Esta es la cuestión de la naturaleza del proceso, como encuentro, diálogo o comunicación entre el texto y el lector. Así que tenemos, por tanto, dos cuestiones. La naturaleza del texto, el modo como está estructurado u organizado, y la naturaleza del proceso de recepción en que el lector interviene justamente a partir del texto. Al abordar la primera cuestión, o sea, la de la naturaleza o estructura del texto, y ser parte del principio básico de que el sentido del texto no está en el texto mismo como una cualidad objetiva que habría que descubrir en él, sino solo aparece cuando este texto es leído. Es decir, solo surge en su proceso de recepción, en una interacción o cooperación entre el texto y el lector. Ahora bien, es el texto el que hace posible esta intervención del lector, porque sin el texto no habría, no podría haber tal intervención, pero el texto hace posible esa participación, esa intervención del lector, justamente porque tiene determinada estructura. pues bien, ¿en qué consiste esta estructura que hace posible, requiere y motiva la intervención del lector? Para responder esta cuestión, Isser recurre a un concepto que toma de Ingarden y que ya vimos, el concepto de indeterminación. esta indeterminación se manifiesta en el hecho de que el texto, como ya vimos también, no puede decir todo acerca de un personaje, acerca de un acontecimiento o de una situación representada en el texto, pero el lector de una novela en la experiencia de su lectura puede decir lo que la novela no ha dicho. Por ejemplo, que un personaje de esta novela tiene los ojos azules cuando el texto, en el texto no hay ningún enunciado que se afirme, en el que se afirme tal cosa. El texto es, por tanto, en este punto indeterminado. A los puntos de indeterminación como lo llama Ingarden, lo llama a su vez Iser espacios vacíos. De modo que los puntos de indeterminación de Ingarden se convierten en los espacios vacíos de Iser. Estos espacios vacíos del texto cumplen la función de provocar o de incitar al lector a llenar esos espacios vacíos. O sea, le estimulan a poner en acción su imaginación y con su actividad imaginativa el lector va llenando esos espacios vacíos determinando con su intervención lo que está indeterminado en el texto. Aquí, como fácilmente puede advertirse, Iser sigue muy de cerca a Ingarden. Recordemos con este motivo que para Ingarden la obra literaria se estructura en cuatro estratos o niveles entre los cuales hay que destacar dos elementos muy importantes el que llama el aspecto de los esquemas perfectivos que son los que organizan o dan forma a la representación y el aspecto de los objetos representados que de los objetos representados en ese texto. Ingarden expresa así la idea de que la realidad representada en la obra literaria solo se representa de una forma esquemática o en esquemas que necesitan ser completados o concretados y estos aspectos esquemáticos son parte de la obra están en ella y la constituyen permanecen pues pertenecen pues estos aspectos al orden de lo que está determinado en el texto pero por su carácter esquemático o pudiéramos decir esquelético en cuanto que tienen que ser rellenados por su carácter esquemático rellenado necesitan estar cubiertos cubiertos de carne podríamos decir y por ello han de ser concretados o completados con una nueva determinación que corresponde hacerla al lector junto a esta determinación complementaria de los aspectos esquemáticos está la de los objetos representados y a este proceso de determinación en un caso y otro es a lo que llama Ingarden proceso de concreción proceso de concreción por lo que toca a los puntos de indeterminación en los objetos representados por el texto en la novela o obra de que se trate puede ponerse como ejemplos de ellos ejemplos de estos puntos de indeterminación o de lo que llama también Iser espacios vacíos puede ponerse de ejemplo en el handlet de Shakespeare lo que no está dicho en la tragedia por ejemplo la altura del príncipe el tono de su voz la postura que asume al hablar con la calavera de Yorick en la mano etcétera etcétera la actividad imaginativa del espectador para llenar esos lugares vacíos se trata pues de completar o de dar sentido a lo que en el texto sencillamente no lo tiene tal es para Ingarden el concepto de concreción que Iser hace suyo y se subraya asimismo el valor de la indeterminación como propia de todo texto literario y lo que le explica es que el texto literario por un lado no describe una realidad ni está determinado por esta realidad carece pues el texto literario del predicado de realidad aunque el texto comunique o nos diga algo acerca de la realidad en suma el texto es una ficción ciertamente el texto se relaciona con la realidad pero sólo mediante la ficción y esta es su realidad la realidad propia del texto literario es la ficción la manera como el texto literario se relaciona con una realidad exterior es justamente por la vía de la ficción entonces tenemos en suma repito el texto es una ficción porque ciertamente se relaciona con la realidad pero sólo mediante la ficción y esta por tanto es la verdadera realidad del texto aunque representada aunque una realidad representada u organizada en cierta forma por ser ficticia la realidad propia del texto literario tiene también otra razón de ser la de que el texto al ser leído y por tanto al ser concretado se pone en relación con la experiencia propia del lector o sea dice Iser nuestras experiencias se ponen en juego con la actualización del texto y no sólo esto en el proceso de lectura agrega siempre ocurre algo que está conectado con nuestra experiencia en la medida en que estamos leyendo en la lectura el texto entra en cierta relación con nuestra propia experiencia la indeterminación del texto ya sea que proceda de su carácter esquemático o ficcional o ya sea que provenga de su relación con la experiencia del lector constituye lo característico del texto literario y es propio de todos los textos de este género el texto literario a su vez no se ajusta completamente a los objetos reales ni a las experiencias del lector aunque tiene que ver con ellos y este desajuste o inadecuación produce la indeterminación que el lector intenta determinar completar o rellenar en el proceso de lectura por esta indeterminación el texto literario se distingue claramente de otros textos como los científicos la verdad y el sentido de un texto científico por ejemplo de los teoremas matemáticos o de las leyes físicas se hayan determinados en el texto y no admiten ser completados en su lectura no tienen que esperar a que intervenga el lector para alcanzar su verdad o su sentido efectivo es decir en un texto científico por estar determinado por no requerir la intervención del lector no cambia por la lectura correspondiente y no cambia en las sucesivas lecturas o recepciones un teorema una ley matemática una proposición científica permanece invariable cualquiera que sea el tipo de lectura que se haga de ella la lectura no altera para nada el sentido la verdad del texto científico y en esto por tanto hay una clara diferencia con respecto al texto literario esta intervención del receptor en cambio a diferencia de lo que ocurre con su relación con el texto científico esta intervención se hace necesaria en el texto literario dada su indeterminación si el texto estuviera completamente determinado fijado como en un texto científico la intervención del lector o del receptor en este caso no sería necesaria incluso sería perjudicial cualquier intervención del receptor en un texto científico puesto que significaría una alteración o una transformación de su verdad o de su sentido o sea en el texto literario se hace necesaria la intervención del lector justamente por su carácter estemático justamente por su relación ficcional con la realidad así como por su relación en el proceso de lectura en la experiencia del lector en suma el sentido y la verdad del texto literario están en él considerado perdón el sentido y la verdad del texto literario están en él no considerados en sí aisladamente sino en el proceso de lectura en el que convergen texto y lector o proceso de concreción o de llenar y determinar lo que en el texto se haya indeterminado como son sus espacios vacíos y ser como vemos sigue muy de cerca a Ingarden sin embargo hay diferencias importantes entre ellos que tienen que ver con el alcance que uno y otro dan a la indeterminación puesto que no le dan la misma dimensión el mismo alcance aunque para los dos o sea para Isser y para Ingarden se llega a la comprensión del texto desde la indeterminación o sea a través de un proceso de concreción hay diferencias entre Ingarden e Isser y la más notable está en que mientras para Ingarden la determinación es un medio una vía un ámbito de paso hacia las cualidades contenidas en el texto para Isser la indeterminación se convierte en el elemento fundamental para poner en contacto a los componentes de la comunicación literaria para Ingarden las cualidades del texto son propias de él son objetivas pero estas cualidades objetivas sugieren posibilidades de concreción la indeterminación por tanto por sí misma no da lugar a la experiencia estética aunque la indeterminación conduce a esa experiencia la experiencia estética proviene según Ingarden de las cualidades determinadas es decir está provocada por la base óntica que sugieren las posibilidades de concreción que el lector va actualizando para Isser en cambio la experiencia estética se produce al llenar el lector los espacios vacíos ó puntos de indeterminación ósea al determinar con su participación lo que está indeterminado en el texto pasemos ahora a la segunda cuestión que planteamos al comienzo la de cómo se da la interacción ó comunicación entre el texto y el lector que es propiamente lo que constituye el proceso de concreción ó de lectura en verdad se trata de un proceso trimembre ó tripartita integrado por tres el autor el texto y el lector pero como el lector se haya expresado ó objetivado en el texto la relación tripartita se reduce en realidad a dos términos el texto y el lector con referencia al texto hay que distinguir el texto propiamente dicho tal como ha sido producido ó configurado por el autor ósea la novela la novela el Quijote tal como la escribió Cervantes y tal como la ha dejado a sus lectores ósea el texto fijado y fijado escrito de una vez para siempre por el autor digo entonces que hay que distinguir en el texto propiamente dicho tal como ha sido producido ó configurado por el autor que corresponde el texto así concebido corresponde a lo que el estructuralista checo como recordarán ustedes Mucarovsky llama artefacto y el texto una vez transformado como resultado de su concreción ó el proceso de lectura equivale a lo que Mucarovsky llama el objeto estético que es el objeto es el resultado del proceso de recepción tal como se da en la conciencia del receptor a través de ese proceso de recepción de acuerdo con esta distinción para Iser hay lo que él llama esa es su terminología lo que él llama un componente artístico por el componente artístico él entiende el texto tal como ha sido producido por su autor y lo que él llama un componente estético que sería ese mismo texto pero ya transformado como producto del proceso de recepción ó de concreción estamos pues ante la distinción que ya hemos visto también en House y asimismo antes en Ingarden y en Mucarovsky también en Lodman aunque de Lodman no nos ocupamos en estas conferencias y también en Lodman distinción entre texto y obra entre texto y obra el texto repito es la realidad o el soporte material producido y fijado por el autor y es uno e invariable en tanto que la obra es ese mismo texto pero ya transformado o concretado por la actividad del receptor la obra por tanto es para Isser el texto producido no por el autor sino por el receptor o lector dice Isser como ya había dicho antes Mucarovsky la obra es la constitución del texto en la conciencia del lector de este modo partiendo del texto creado por el autor el lector se convierte en autor o más exactamente puesto que el lector parte de un texto ya creado el lector viene siendo un coautor coautor con el autor del texto el autor lo es solo del texto no de la obra pues esta no existe sin la intervención del otro autor o sea del lector pero este o sea el lector solo produce la obra partiendo del texto no hay pues obra sin texto y por tanto sin la intervención del del autor del autor del texto de ahí que para Isser autor y lector sean coautores ahora bien como se cumple este encuentro del lector con el texto como proceso de concreción o de actualización de él ya hemos visto que el texto se caracteriza por su grado de indeterminación y que esta provoca la intervención o actividad imaginativa del lector para determinar lo indeterminado o sea para llenar los espacios vacíos del texto se instaura así un diálogo entre lo que el texto dice y lo que el texto no dice o entre la indeterminación del texto y su determinación por el lector al llenar este los espacios vacíos ahora bien esto no significa que semejante determinación de lo indeterminado o el relleno de los espacios vacíos por el lector sea arbitraria y no lo es por dos razones primera porque el lector al concretar el texto sólo actualiza posibilidades que están dadas por el texto mismo o sea él no puede realizar lo que como posibilidad no se encuentra en el texto entonces el lector es un realizador de las posibilidades que están inscritas en el texto y por tanto su intervención no puede ser arbitraria puesto que en cierto modo tiene que actuar en el marco de unas posibilidades que están ya inscritas en el texto y segunda segunda razón segunda razón del por qué su intervención no puede ser caprichosa o arbitraria y segunda porque los espacios vacíos forman parte de un texto que es un sistema constituido de sentido el texto en el texto no están sus elementos caóticamente sino que constituyen o son parte de un sistema hay por tanto una cierta unidad del texto y por ello digo que los espacios vacíos forman parte de un texto que es un sistema constituido de sentido o sea un sistema del que los espacios vacíos constituyen un elemento o una parte por tanto al rellenarlos al al determinarlos al concretarlos el lector tiene que hacerlo en concordancia con ese sistema que constituye el texto con esto por tanto la intervención del lector no puede ser arbitraria o caprichosa o puramente subjetiva así pues al tener que moverse el lector en el marco de las posibilidades dadas por el texto y a su vez en concordancia con él en cuanto sistema queda excluida la actividad caprichosa arbitraria puramente subjetiva del lector por otra parte la arbitrariedad queda excluida no sólo por los límites que el texto mismo con sus posibilidades marca al lector sino también por las limitaciones que le impone su propia la propia condición del lector de este que están condicionadas esa disposición del lector esa personalidad del lector está condicionada históricamente socialmente e incluso personalmente o biográficamente vemos pues que cada lectura al actualizar el texto se haya doblemente condicionado repito la lectura del texto se haya doblemente condicionada una por el texto mismo como ya hemos señalado y otra por la disposición del lector en su lectura y por ello al entrar el texto en nuevas relaciones con distintos lectores o con un mismo lector en situaciones o momentos diferentes lo que el lector produce o produce o concreta en una lectura no lo produce o concreta en otra de modo que ante un mismo texto las lecturas han de ser diferentes como lo prueba la multiplicidad de lectura que a través del tiempo tiene una obra clásica como el Quijote en suma a un texto único e invariable porque hemos dicho que el texto no cambia tal como lo dejó fijado el autor en suma a un texto único e invariable corresponde una pluralidad o diversidad de lecturas en este encuentro entre el lector y el texto distingue Isser un doble efecto señalado también como vimos por House el efecto del texto en el destinatario o lector en cuanto que su indeterminación le abre posibilidades de concreción y le estimula actualizarla este sería el efecto del texto sobre el receptor o lector y otro efecto inverso el efecto del receptor o destinatario sobre el texto en cuanto que en el proceso de su concreción actualiza realiza esas posibilidades convirtiendo así en su conciencia el texto en obra pero esta actividad del destinatario o lector tiene lugar para Isser partiendo de lo ya dado en el texto como cualidad objetiva suya ahora bien este proceso de concreción que parte del texto y desemboca en la obra como resultado es un proceso bastante complejo que Isser describe con una riqueza particularmente en su libro ya mencionado el acto de leer con una riqueza que obviamente por falta de tiempo no podemos exponer ahora detalladamente con todo diremos algo aunque sea brevemente de él de ese proceso de concreción de lectura o de acto de leer iremos aquí con cierta lentitud porque la exposición de esta cuestión por Isser es un tanto densa la lectura es un proceso que se desarrolla durante cierto tiempo el acto de leer se ejerce tiene lugar en un determinado tiempo en un determinado espacio o periodo de tiempo la lectura tiene por tanto para el lector un pasado lo que hemos leído lo que hemos ya dejado atrás en nuestro proceso de lectura la lectura tiene por tanto para el lector un pasado y tiene un futuro lo que nos queda por leer es decir en la lectura hay un atrás y un delante un pasado y un futuro en el curso de su actividad el lector se encuentra con enunciados del texto que van pasando por su mente a lo largo de ese proceso temporal un enunciado en cierto modo prefigura los que vendrán después cuando nosotros leemos algo esa lectura nos hace en cierto modo prefigurar o presentir lo que va a venir después aunque en la lectura consiguiente no se confirme o se realice o se cumple lo que nosotros prefiguramos o pensamos que podría darse en el curso posterior de la lectura le digo entonces por ello que un enunciado prefigura en cierto modo los que tendrán después aunque en un sentido registrado limitado obviamente no puede registrar todos los enunciados posibles o que pudieran darse en la lectura de la obra pero no es tanto no es tanto su limitación o determinación contiene dice Iser ciertos elementos indeterminados junto a lo que se espera de lo que aún no se ha leído porque siempre cuando leemos basándonos en lo que hemos leído esperamos algo de lo que nos falta por leer hay por tanto en la lectura este doble plano un recuerdo de lo que hemos leído de lo que hemos pasado y al mismo tiempo un esperanza una espera de lo que creemos que podrá darse en la lectura que aún no se ha producido digo por ello que junta lo que se espera de lo que aún no se ha leído está el recuerdo de lo que ya se leyó y a medida que se avanza en la lectura se tiene pues la espera de lo que falta por leer y el recuerdo de lo ya leído ahora bien entre la espera y el recuerdo se da una relación tanto compleja en virtud de la cual la secuencia o sea la sucesión de los enunciados puede traer el cumplimiento de lo que se esperaba puede ocurrir que los enunciados posteriores en cierto modo vengan a cumplir lo que nosotros esperamos y en cierto modo nuestra espera ha sido confirmada o cumplida por la lectura posterior del texto pero puede ocurrir también lo contrario es lo que suele ocurrir más bien que es una frustración de las expectativas es decir que en la lectura posterior del texto no se cumpla el texto no de lo que nosotros esperamos o queríamos que el texto al leerlo podría dar surge así con esta con esta doble actitud con este doble movimiento surge así con la modificación de lo que se esperaba es decir al no cumplirse lo que se esperaba obviamente hay que modificar lo que nosotros pensábamos que podría esperarse repito entonces surge así con la modificación de lo que se esperaba un nuevo horizonte de expectativa o sea el horizonte de expectativas que nosotros habíamos diseñado no se ha cumplido pero ese horizonte de expectativa nuevo surge justamente al no cumplirse el que nosotros esperábamos de esta manera repito surge así con la modificación de lo que se esperaba puesto que no se ha cumplido surge un nuevo horizonte de expectativas que tiene a su vez un efecto en lo que ya se ha leído de modo que ese nuevo horizonte de expectativa viene entonces a influir en lo que ya hemos leído y por tanto en nuestros recuerdos de lo que hasta entonces se ha dado en nuestra lectura y este efecto tiene lugar al proyectarse el recuerdo de lo ya leído en un nuevo horizonte y al modificarse el recuerdo de la lectura que se ha hecho hasta ese momento pero asimismo el recuerdo ya modificado influye en lo que se espera de nuevo el recuerdo ya modificado influye en lo que se espera de nuevo y de esta manera influye en el proceso de lectura dándose una dialéctica o relación mutua entre el recuerdo modificado y la expectativa igualmente modificada de manera que tal como nos lo presenta Iser ese proceso de lectura que nos parece tan simple y tan sencillo es como vemos bastante complejo y en cuanto que en el texto hay elementos que prefiguran potencialmente esta dialéctica es el lector en definitiva quien la realiza en cada momento de su lectura su actividad la actividad del lector consiste pues en un juego dialéctico o doble movimiento uno hacia adelante hacia el futuro es decir lo que se espera de lo que no se ha leído aún y otro hacia atrás hacia el pasado lo que se recuerda de lo que ya previamente se ha leído siguiendo Husserl Iserl llama al primer movimiento protección protección o sea el movimiento orientado por lo que espera hacia el futuro de modo que este movimiento por el cual el lector se orienta hacia el futuro por lo que espera en la lectura posterior es lo que llama él con un término de Husserl es lo que llama protección y el segundo movimiento o sea el movimiento orientado por el recuerdo hacia el pasado lo llama retención así pues en el proceso de lectura el lector pone en relación lo que está leyendo con lo que ya ha leído moviéndose en un horizonte del pasado y a la vez relacionándose con el futuro con lo no leído es decir moviéndose en este horizonte de expectativa pero como hemos visto también en el proceso de lectura uno y otro horizonte pueden ser modificados e incluso anulados en esta dialéctica de expectativas y recuerdos o de protección y retención es donde se actualiza dice Husserl el potencial no formulado expresamente en el texto hay pues en la lectura conviene subrayarlo una dialéctica del pasado y del futuro de lo leído y lo no leído de lo que se recuerda y lo que se espera tomando en cuenta que lo uno y lo otro se modifica a su vez en el curso de la lectura tanto lo ya leído como lo que se espera de lo que hay que leer se van modificando a su vez en el curso de la lectura dando lugar por tanto a nuevas relaciones con el pasado y a nuevas relaciones con el futuro en el proceso de lectura se muestran sin cesar las esperas modificadas y los recuerdos transformados hay pues una dialéctica de protección y retención entre un horizonte futuro y vacío que debe llenarse y un horizonte establecido que se destiñe continuamente de manera que en ambos horizontes del texto acaban por fundirse y aquí se trae a colección el famoso concepto de Gadamer también de fusión de horizontes como fusión de horizontes del pasado y del presente en esta dialéctica se actualiza precisamente el potencial que está implícito en el texto ahora bien lo que se anticipa con lo que se espera no siempre se confirma en los enunciados potenciales posteriores del texto por esta razón corresponde al lector decidir con su imaginación entre diversas lecturas posibles corresponde por tanto al lector decidir qué sentido asignar qué sentido asignar al texto de tal manera que esto que él proporciona al texto que esto que él introduce en el texto determinando rellenándolo que sea coherente como decíamos con el texto es decir con ese sistema que constituye precisamente el texto lo cual viene a reafirmar lo que se ha dicho con anterioridad o sea de que la actividad creadora imaginativa del lector no es arbitraria puesto que ha de ser coherente con el texto bueno vamos a hacer aquí un descanso porque nos quedan unas cuantas cuestiones que plantear descansamos unos 15 minutos y después preparen sus preguntas y las tienen a mano decíamos que lo que se anticipa con lo que se espera con lo que espera el lector en su lectura no siempre se confirma en los enunciados posteriores del texto por esta razón corresponde al lector decidir con su imaginación entre las diversas posibilidades que se le ofrecen que es sentido asignar a lo que está leyendo pero teniendo presente que al decidirse él por una de las posibilidades esa decisión no puede ser arbitraria puesto que tiene que ser coherente con el texto como sistema lo cual decíamos viene a reafirmar lo que se ha dicho antes de que la actividad creadora imaginativa del lector no es arbitraria puesto que ha de ser coherente con el texto ya veremos en la próxima conferencia cuando hagamos una valoración de la estética de la recepción pues un poco expresar nuestra opinión en el sentido de la necesidad de poner ciertos límites a la estética de la recepción porque en definitiva llega un momento en que el autor casi desaparece y es el lector o el receptor el que propiamente construye la obra entonces aunque no es arbitraria pero hay ciertos límites para la intervención para la imaginación del lector corresponde pues al lector decidir pero repito decidir de modo coherente y no arbitrario entre las diversas posibilidades que se le ofrece que le ofrece el texto mismo de actualizar de concretar de determinar este texto posibilidades que como ya dijimos dependen de su indeterminación así como de las nuevas relaciones que se abren en el proceso de lectura con la modificación de las expectativas de lo que el lector espera y también de los recuerdos es decir de lo que ya ha leído por todo esto la lectura es un proceso continuo de alternativas de posibilidades y de opciones entre las cuales tiene que decidirse a cada momento el lector en suma con la lectura unas posibilidades se abren y toca al lector decidirse por una de ellas pero esta decisión individual esta decisión del lector no agota la actualización de las posibilidades de otras lecturas por eso hay una diversidad de lectura una diversidad de lectores e incluso en el lector mismo en diferentes situaciones distintas lecturas del mismo texto y puesto que ninguna de ellas agota el texto el texto es inagotable y las múltiples lecturas por ejemplo del Quijote han sido que han sido y son muchas a lo largo del pasado y del presente ninguna de ellas agota las posibilidades de nuevas lecturas que el texto ofrece yo diría aunque esto es una es otra cuestión que no no vamos a entrar ahora en ella pero que en cierto modo la grandeza la riqueza de una obra de arte lo que hace de una obra de arte es una gran obra de arte es entre otras cosas esta capacidad de engendrar siempre una multitud de lecturas que son ineguitables por eso es que pocas obras hay que haya promovido tantas lecturas que muestre tal inagotabilidad como una obra maestra cual es el Quijote entonces este sería uno de los signos mientras que una obra diríamos banal de bajo interés pues a veces en su propio tiempo se ahoga su capacidad de lectura y los lectores de otros tiempos y otras sociedades jamás vuelven a ella porque esta obra por su propia inferioridad ha agotado por decir así su capacidad de ofrecer nuevas lecturas entonces como dice Iser la lectura manifiesta la inagotabilidad del texto que a su vez es la condición de las decisiones de sus lectores claro está justamente porque el texto es inagotable es que se hace posible esa multitud esa pluralidad de lecturas es decir es decir puesto que la lectura se manifiesta inagotable con ella con ella se manifiesta a su vez como condición de las decisiones en la lectura para hacer posible la constitución del objeto imaginario en definitiva el potencial del texto excede toda realización individual de lectura o sea que el texto por las posibilidades de lectura posibilidades que son inagotables supera es más que las lecturas hasta entonces realizadas porque queda abierta la posibilidad de nuevas lecturas en ese sentido podemos decir como dice aquí Iser que el potencial del texto excede toda relación individual de la lectura de acuerdo con el pasaje de Iser que acabamos de citar el potencial del texto excede a su realización efectiva o sea el objeto imaginario u obra en la conciencia del lector teniendo presente la distinción entre texto y obra establecida por Ingarden y por Mucarorsky reafirmada esta distinción por Haus e Iser podemos decir que el texto es más que la obra que el texto contiene más de lo que contiene la obra ya que el texto nunca se agota en una de las obras que pueden realizar las posibilidades inscritas en el texto pero en cuanto que la obra como realización del texto la obra como realización del texto ofrece lo que no está en él lo que no se da en el texto podemos decir también que la obra es más que el texto así pues por un lado podemos decir que el texto es más que la obra en cuanto que el texto es más que la obra porque la obra es sólo una realización de las múltiples o infinitas e inagotables posibilidades de realización del texto en este sentido decimos que el texto es más que la obra pero podemos decir también que la obra es más que el texto en cuanto que la obra contiene lo que el texto no contiene en cuanto que el texto por su indeterminación no contiene lo que la obra o el receptor el autor de ella da con su realización a mi modo de ver lo que importa subrayar en esta distinción o relación entre texto y obra en el proceso de lectura es que entre el texto del autor y la obra del receptor o lector hay una interacción o relación mutua ciertamente el texto produce un efecto en su receptor y cumple por ello una función pragmática en tanto que el destinatario el receptor el lector produce a su vez un efecto en el texto o sea una transformación de este ya que el lector el receptor lo constituye en su conciencia como obra y esta intervención del lector la explica Isser como ya hemos señalado a partir de una cualidad fundamental del texto su indeterminación puesto que esta cualidad es la que estimula y hace posible su actividad imaginativa creadora en el proceso de lectura y se subraya este papel del texto para evitar que la intervención del lector se considere arbitraria y se adopte ante ella una posición relativista hay pues el texto que por su naturaleza intrínseca o estructural indeterminada condiciona al lector en cuanto que le abre posibilidades que a él toca realizar y hay también la disposición del receptor condicionada por el contexto social y por su biografía o historia personal llegamos así a la siguiente conclusión tanto para House como para Isser es una tesis fundamental de la estética de la recepción la siguiente el texto solo es obra por la actualización o concreción que lleva a cabo el receptor el texto es pues una premisa básica o condición necesaria insorlayable para constituir o producir la obra por tanto sin texto no hay obra o también sin producción no puede haber recepción pero a su vez sin la transformación del texto por el receptor no hay obra o análogamente sin procesión sin recepción no hay producción de la obra de ahí la importancia que reviste frente a las concepciones que solo tienen ojos para el autor o para el texto la estética de la recepción reivindica el papel del lector o del receptor y de ahí también su oposición a las concepciones inmanentistas formalistas sustancialistas u objetivistas de la obra como una realidad en sí cerrada autónoma autosuficiente y por consecuencia oposición a la actitud pasiva del receptor que se limita a reproducir sustancialmente su realidad que es la concepción tradicional de la recepción o de la lectura ahora bien tanto la producción como la recepción tienen lugar en contextos literarios y extraliterarios que imponen sus correspondientes sistemas referenciales esenciales objetivos o horizontes de expectativa de los que hablamos en la conferencia anterior conforme a los cuales conforme a estos horizontes de expectativas el autor produce el texto y el lector lo lee o sea hay un horizonte de expectativa del autor hay otro del receptor uno crea conforme a ese horizonte y el otro conforme al otro horizonte así pues ni la producción del autor ni la recepción del lector se dan al margen de sus respectivos horizontes literarios ni tampoco y este es el tercer horizonte que vimos que introdujo House ni tampoco fuera del horizonte práctico vital en que esos horizontes literarios se integran y que a su vez ese horizonte práctico vital se haya condicionado por determinadas situaciones sociales o individuales o individuales y con esto llegamos al final de nuestra exposición de las ideas fundamentales de la estética de la recepción tales como han sido formuladas por sus dos principales representantes Robert House y Volgan Isser en la siguiente conferencia nos ocuparemos de algunas de las críticas hechas a esta estética ustedes vayan preparando la suya y las valoraciones por nuestra parte tratando de tomar en cuenta tanto los logros que como veremos son evidentes las aportaciones de la estética de la recepción como también lo que consideraremos sus fallas o sus limitaciones hasta aquí hoy que nos puede adelantar de la estética de la participación pues que venga la quinta conferencia bueno esto puede ser diverso en el curso de la lectura cuando hemos visto por ejemplo en una novela determinadas acciones del personaje y cuando aún todavía no en lo que hemos leído no se ha decidido totalmente el comportamiento de este personaje nosotros podemos adelantarnos no esperar diríamos hasta llegar al final de la obra y ya nos vamos formando una idea de lo que este personaje puede hacer en determinada situación o conforme a su carácter esto es un problema de intuición evidentemente o de imaginación no es un problema diríamos así de deducción lógica racional matemática además que es la intuición la imaginación el presentimiento lo que hemos de poner en juego para adelantar este posible comportamiento del personaje que hasta ahora no lo hemos encontrado en el curso de lo que hemos leído pero que nosotros sin embargo lo anticipamos con nuestra imaginación esta cuestión de la influencia que tiene el contexto histórico tanto diríamos en el horizonte de expectativas del autor como en el horizonte de expectativas del receptor es una cuestión que sí está planteada por la estética de la recepción y ahí vamos a referencia en cuanto que hay un cierto condicionamiento que ellos reconocen de la situación histórica de la situación social y no solamente de la situación social sino también de la propia vida de la propia biografía del autor de manera que esto está reconocido por la estética de la recepción pero no encontramos en la estética de la recepción un estudio detenido del modo como se manifiesta este condicionamiento de la estética de la recepción esto es una de las críticas como veremos el jueves que le hace el marxismo precisamente a la estética de la reacción en no subrayar y no precisar de qué forma se ejerce esta influencia este condicionamiento que a través que desde el marxismo se sostiene que es a través de la ideología que expresa diríamos la posición social el interés de clase en que se encuentra tanto el autor como el receptor entonces hay un condicionamiento histórico y social que se establecería a través de la ideología tanto de la ideología del autor como de la ideología dominante en el caso del receptor bueno no sé en qué sentido habla de obras aleatorias sino en el sentido de obras donde esta indeterminación alcanza un mayor nivel y por tanto un mayor campo de posibilidades o si aleatoria se entiende en el sentido que veremos en otra conferencia de obras que continúan o que obras que no solamente ofrecen posibilidades diversas de recepción o de interpretación sino obras que también brindan posibilidades de creación de participar continuando el proceso mismo de creación por muy intensa y muy importante que sea el papel del receptor o el papel de la recepción no se puede hablar de actividad de la recepción si esa actividad no tiene como premisa no tiene como base una obra un texto de manera que no se puede hablar de recepción si no hay objeto de esa recepción el objeto de esa recepción es el texto o la obra en el sentido habitual de manera que la recepción no puede ser tan creadora como una recepción que fuera recepción exclusivamente pero puede hablarse de recepción si no hay el objeto que es diríamos el punto de referencia de esta recepción además que la última parte no me parece que sea sostenible hay una dialéctica decíamos de texto y obra de autor y receptor de producción y recepción y por tanto en la estética de la recepción la obra necesita del receptor para enriquecerse y el receptor necesita de la obra para sobresella realizar sus posibilidades bueno si está clara la distinción entre texto científico y texto literario contestaremos a la otra parte de la pregunta creo que esta distinción está o debe estar clara en un texto literario hay la posibilidad de esta intervención del receptor en cambio en un texto científico justamente porque es un texto que está completamente determinado no hay margen para la intervención del lector del teorema de Pitágoras no hay posibilidad de diversas intervenciones del lector ahí está ese teorema de una vez y para siempre y cualquiera que sea el lector cualquiera que sea la época cualquiera la sociedad en que haga la lectura de ese texto científico el texto permanece invariable entonces esta distinción al menos me parece clara y tajante ¿en qué medida se aplica esto en las ciencias sociales? pues en la medida en que las ciencias sociales no sea como en algunos autores una charlatanería y una supuesta ciencia y en la medida en que sea verdaderamente científica si las ciencias sociales tienen una calidad y una estructura científica entonces le es aplicable el mismo tema voy a poner un ejemplo concreto en un ejemplo que podría ser muy discutible el concepto de plusvalía de Marx es evidente que es un concepto central central desde el punto de vista ideológico para la clase obrera porque el concepto de plusvalía le da a la clase obrera la explicación de su explotación de su explotación en ese concepto se da el qué y el porqué de la explotación de que es objeto al obrero en la medida en que ese concepto explica esta realidad de la explotación es un concepto científico y en esta medida independientemente de que la conciencia es decir la explicación de ese concepto favorezca los intereses de la clase obrera porque al darle conciencia de la explotación le estimula a su lucha contra la explotación en cambio al burgués al capitalista al explorador lo rechaza cualquiera que sea su verdad porque afecta sus intereses de clase entonces independientemente del interés en contra del burgués y a favor del obrero ese concepto científico es invariable es diríamos un concepto que no puede ser objeto de recepciones distintas vale cualquiera que sea lo que diga el burgués de él y vale cualquiera que sea lo que diga el obrero de él entonces en ese sentido está clara y rotunda la distinción entre un texto científico y un texto literario entonces un texto de economía de política de sociología de antropología en fin de cualquiera de las ciencias sociales en la medida en que tiene una validez científica en la medida en que exprese una verdad entonces ese texto tiene el carácter diríamos único e invariable de un texto científico puede cambiarse por otras razones porque la realidad cambie y entonces la verdad que enuncie ese texto científico deje de ser tal pero es por otra cuestión no es por la actuación o intervención del receptor es claro que concepto científico que pretenden dar una explicación de la realidad si se trata de una realidad dinámica movimiento hay verdades hay tesis científicas que dejan de tener validez cuando cambia la realidad a que se refiere otro todo bueno pues gracias por todo aplausos gracias gracias